Yo estuve cuatro años y nueve meses. Bueno, yo recibí de todo tipo de tortura, psicológica, química, y me pegaban golpes de todo tipo, me arrastraban por el piso. También me echaban en las comidas, me echaban químicas que yo no sé qué cosa era, porque venían mezcladas con el alimento, y entonces me pasaba tres y cuatro días sin poder dormir. Y ya después cuando me quitaban el medicamento ese que me echaban para no poder dormir, entonces me quedaba dormido tres y cuatro días sin despertar, y cuando despertaba tenía una soga en la puerta de mi calabozo con un lazo hecho para que yo me ahorcara. Una de las tantas torturas. En el 18 de diciembre del 94 me colgaron por los brazos donde yo no alcanzaba al piso con los pies, y me amarraron en la red comedor desnudo el 18 de diciembre del 1994. Los pies míos no llegaban al piso y ahí me colgaron a las diez de la noche y me bajaron como a las seis de la mañana más o menos que cuando fueron a dar el desayuno los otros presos. Y cuando llegó el jefe de la prisión, Benito Lube que se fue en el cinco y medio Pinal de Río, le dice al oficial de Guadalajara, baja el político de ahí, mira a ver si está vivo y bájalo. Después de haberme arrastrado por el piso con más de cien metros, arrastrado por el piso, y cuando me cuelgan en la reja, uno me empujaba contra la reja y el otro me daba por el puño, por la boca así, y me pusieron la boca así los dientes, de los golpes que me dieron. Incluso esa noche me sacaron una muela de un golpe de casa. No continúe siendo víctima del mismo discurso y las mismas contradicciones del sistema castrista. De acuerdo a la jurisprudencia internacional e interamericana de derechos humanos, la primera categoría de torturas utilizada por el régimen cubano son los castigos corporales y el uso excesivo de la fuerza, los cuales causan graves sufrimientos físicos y mentales a los presos políticos. Entre los métodos más utilizados por las autoridades cubanas contra los presos políticos en las primeras dos décadas de la dictadura cubana están los bayonetazos, culatazos, machetazos y las brutales golpizas. Sin embargo, el patrón represivo de las autoridades cubanas, en perjuicio de aquellas personas arrestadas por sus convicciones políticas distintas de la línea oficial, no ha cesado hasta la fecha. Lo único que ha variado a lo largo de medio siglo del grupo en el poder son las modalidades de castigos corporales. El uso excesivo, injustificado y desproporcionado de la fuerza siempre está presente en las cárceles cubanas desde hace 50 años. Otro de los métodos de tortura utilizados por las autoridades cubanas consiste en la privación sensorial a los presos políticos, traducida en la incomunicación coactiva, el aislamiento celular, en celdas tapeadas, sin acceso a luz, la sinfónica rusa y la termorresección de temperatura. La sinfónica rusa, específicamente utilizada en las primeras dos décadas, era cuando los presos políticos recibían la aplicación de amarrarlo a un asiento golpeándolo entonces en forma violenta, golpeaban un sartén que producía un ruido infernal y ensordecedor que lastimaba el tímpano. Además de eso, la privación sensorial a las personas detenidas, especialmente durante interrogatorios y a fin de obtener confesiones, constituyen tortura de acuerdo a la opinión Iuris de los diferentes mecanismos de protección del derecho internacional de los derechos humanos. La privación sensorial es la restricción total o parcial de estímulos de uno o más de los sentidos. Así, por ejemplo, vendajes en los ojos o capuchas y orejeras de protección acústica pueden bloquear la visión y la audición respectivamente, mientras instrumentos más complejos pueden también bloquear el sentido del olfato, tacto, gusto, la termorresección o termocepción, percepción de la temperatura y la gravedad. Constituyen, entre otras, algunas formas de privación sensorial. En la actualidad, el Consejo de Relatores de Derechos Humanos de Cuba, con sede en la ciudad de La Habana, ha reportado entre enero y septiembre del 2009 la muerte de 50 prisioneros recluidos en diversas prisiones del país, entre ellos 6 en las prisiones de Ariza, 6 en la provincial de Las Tunas y 6 en la provincial de Holguín, respectivamente, como consecuencia de golpizas, malos tratos, negación de asistencia médica e inducción al suicidio, cuando el prisionero es llevado, a través de la tortura psicológica, a que se quite la vida. Durante el 2008, el Consejo de Relatores reportó 71 muertes en 21 prisiones por este tipo de prácticas inhumanas. Y hay que aclarar que en Cuba se han documentado 536 prisiones y centros correccionales o de detención. De manera que este número de 71 muertes es un número que representa solo el 4% del total de las prisiones del país, siendo la cifra de muertes consideramos en prisión una cifra mucho más elevada. Además, queremos denunciar la utilización de los métodos de castigo llevados a cabo en la prisión provincial de Guantánamo en este momento. Mucho se habla de las violaciones a los derechos humanos cometidas en la base naval de Guantánamo por parte de las autoridades norteamericanas. Sin embargo, a escasos 27 kilómetros de la base naval norteamericana, en las afueras de la ciudad de Guantánamo se encuentra esta prisión donde se golpea, se tortura y se mata sin que nadie lo escuche ni lo publique en los periódicos del mundo. En la prisión provincial de Guantánamo han bautizado con los nombres de Shakira, por la cantante colombiana, y Balancín, los métodos de castigo que el exprisionero político Jordis García Fornier del Movimiento Cubano de Jóvenes por la Democracia denunciara este pasado mes de septiembre al ser escarcelado de esta prisión. Parte de este testimonio explica esos métodos y me permito leer parte del testimonio que nos diera al directorio democrático cubano Jordis García Fornier desde Guantánamo. Estando en huelga de hambre, en la zona de los calabozos comprobé que esta es la zona más utilizada por los militares para todo este tipo de castigo físico, golpizas. En la prisión provincial de Guantánamo cualquier protesta que sea protagonizada por un preso político común es conducido para esta zona, para esos calabozos. Tres mazmorras, una al lado de la otra, y ahí son golpeados ferozmente, brutalmente, por los militares del penal. Un muy común método que se llama Shakira, haciendo referencia a la cantante colombiana, es utilizado por los militares en este penal. Son dos esposas con una cadena larga que la ponen alrededor de la cintura. Las manos le quedan a ambos lados de la cadera, pero es encadenado por la cintura y amarrado de estas dos esposas que aprietan tanto que prácticamente es insoportable. Le corta la respiración, no se puede respirar. Algo insoportable de verdad. Si la protesta continúa, entonces los militares pasan a otra variante de la Shakira. Le esposan las manos por detrás a la persona y entonces cogen otra esposa de manos, pero entonces la ponen en los pies y entonces son unidas mediante esta cadena. Son unidas las manos y los pies por la espalda. A esto le llaman el balancín, porque la persona queda con la cavidad abdominal pegada al piso, que es lo único del cuerpo que hace contacto con el piso. Las manos y los pies son unidos a la espalda por esta cadena realmente insoportable. Vi poner mucho esto a los presos y luché contra esto. Imagínense, los reos en ocasiones han tenido que permanecer varios días con estas esposas puestas, teniendo que hacer sus necesidades fisiológicas encima de su propio cuerpo, porque esa posición no les permitía otra opción. Conocí el caso de Jordi Fuentes Pérez, miembro del Movimiento Cubano de los Jóvenes por la Democracia y Natural de Baracoa, quien permaneció tres días con este método puesto, sin comer y sin poder moverse. Nada precisamente por una protesta contra las injusticias y porque gritó consignas antigubernamentales y le fue aplicado este método. Lo obligaron a permanecer sin ingerir alimento alguno. En estos momentos este joven se encuentra en celdas de castigo. En esta zona de calabozos, mientras se usa este tipo de método, convocan al grupo musical de la prisión y lo ponen afuera del área de los calabozos, en el pasillo, a tocar música para que no se escuchen los gritos ni nada de lo que está sucediendo dentro de esa zona que tiene poco acceso. Fin de la cita. A fines del año 2008, el prisionero político Ernesto Durán Rodríguez, recluido en esa misma prisión provincial de Guantánamo, en el destacamento 21, cubículo 1, envió una carta al general Raúl Castro, donde daba cuenta de la utilización por parte de los militares de esa prisión de estos métodos de tortura y adjuntaba además una lista con los nombres de los torturados durante el 2008 a través del uso de la Shakira. Casos de ejecuciones extrajudiciales. El tema de las ejecuciones extrajudiciales y las desapariciones forzosas en el tema de Cuba pareciera que es un tema tabú en las instancias internacionales que velan por el respeto a los derechos humanos. El régimen de La Habana ha mantenido bajo un manto de silencio todo lo que tiene que ver con esto. Las personas que han aparecido muertas sin ninguna explicación y los opositores políticos han muerto en formas misteriosas. Existen casos de opositores políticos, miembros de la creciente sociedad civil independiente, defensores de los derechos humanos y periodistas independientes contra los que se ha utilizado una política de hostigamiento tal, obligándolos a salir de forma clandestina de la isla para después ser hundidos y asesinados en las costas de la isla. De muchos de estos casos, los propios familiares no han podido ni recuperar los cadáveres. Vamos a mencionar solo algunos de los casos documentados por activistas de derechos humanos en Cuba. Héctor Riverón González, Las Tunas, Cuba. El 7 de octubre del año 2006. El periódico en Cuba es un 7 de octubre del año 2006. El periodista subitaleció un 37 de octubre de 1989. Y las elegidas en Cuba. El periodista amplia el 1 de octubre del año 2006.